Descubrí Descubrí Nuevas partes de mí misma Que este amor tiene una vista sin fin Descubrí Descubrí Que encontrarte no fue suerte Que sin ti podría extinguirme y morir Descubrí Que no hay fuerza en este amor Que detenga lo que siento por ti Descubrí Que caer ante mis dudas Sería grave y No me pienso rendir Descubrí Que lo nuestro encierra todo Lo que alguna vez Soñaba Soñaba vivir Descubrí Descubrí Que te has vuelto imprescindible Que soy frágil Si te alejas Si te alejas de mí Descubrí Que el dolor de lo imposible Si hace nada Si hace nada Si me besas Para defender lo nuestro Para defender lo nuestro Hasta el fin Descubrí 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 Que hoy recorre por mis venas Un amor Que solo quiero Sentir Sentir Por ti Y 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 Gracias por ver el video.